La vida, que imprevisible es la vida La vida, cuantas sorpresas en ella La vida, nunca va a nada sin vida La vida, cada cual lleva su estrella Sin vida todo se acaba Sin vida nada se alcanza Sin vida todo es oscuro Sin vida ya no hay futuro Por eso viví en lo más importante Por eso viví a tope el instante Por eso cuenta siempre con la vida La vida, cuando se acaba se olvida Yo vivo intensamente el segundo Yo vivo apreciando sus placeres Yo vivo dando gracias a la vida Yo vivo porque me eligió la vida Sin vida, sin vida todo se acaba Sin vida nada se alcanza Sin vida todo es oscuro Sin vida ya no hay futuro Sin vida todo es oscuro Sin vida todo se acaba Sin vida nada se alcanza Sin vida todo es oscuro Sin vida ya no hay futuro Por eso vivir es lo más importante Por eso vivir a tope el instante Por eso cuenta siempre con la vida La vida cuando se acaba se olvida Yo vivo intensamente el segundo Yo vivo apreciando sus placeres Yo vivo dando gracias a la vida Yo vivo porque me eligió la vida Sin vida todo se acaba Sin vida nada se alcanza Sin vida todo es oscuro Sin vida ya no hay futuro Sin vida nada se alcanza Sin vida todo es oscuro Sin vida no hay futuro sin vida ya no hay futuro Sin vida todo es oscuro